Día jueves 9 a las 18 horas en el Museo de Antropología, entrada libre y gratuita, vamos a estar presentando la primera publicación acompañada de la mano de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía, el programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho. En el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, Amar Córdoba y la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual realizarán la presentación del libro Parate en mi Esquina. El primer libro a nivel nacional que se posiciona a favor del reconocimiento del trabajo sexual, así que para nosotras es muy importante y bueno, estamos muy contentas por esto. El libro es una copilación de artículos, un artículo es nuestro, de la organización de las trabajadoras sexuales en Córdoba y después tenemos artículos de distintos ámbitos, del ámbito académico y también del ámbito, del activismo político a favor del trabajo sexual. Es una copilación que intenta mezclar este entramado que venimos tratando de visibilizar con la red por el reconocimiento del trabajo sexual, ¿no? Cómo unimos la academia con la militancia, ¿no? En toda la Argentina, no solamente en Córdoba, existen leyes que están criminalizando y clandestinizando la actividad. Digo, nosotras seguimos diciendo que el trabajo sexual no es igual a la trata de personas, seguimos haciendo esa distinción y seguimos exigiendo una verdadera búsqueda de las víctimas de trata. Acabo de llegar de Neuquén, en donde hemos lanzado esta red por el reconocimiento del trabajo sexual, que es parte del libro también, y pasa exactamente lo mismo. Digo, estas ordenanzas y leyes que intentan clausurar y esconder los lugares en donde existe el ejercicio de la prostitución, que lo terminan expulsando a mayor clandestinidad y a mayor vulneración de los derechos de las compañeras, ¿no? ¡Gracias!